Música 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 por vosotros, por nuestra comunidad para que Dios siga suscitando una acción fundamental, creo que es el sentimiento que tenemos que tenemos todos los empresarios en tiempo pues muchas gracias, un aplauso para la gente bueno, yo no sé si vas a ser capaz de expresar lo que sentimos en este momento esta colectiva la acción de gracias quizá nadie de los que estamos aquí y de los que no estamos tanto de baño como hermanas que han pasado por aquí y la congregación en general no hubiésemos querido nunca que hubiese llegado pero la providencia nos dice que hace más de 55 años dos mujeres con mucho amor con mucha fe por mediación también de la familia don Juan y a todo la providencia hizo que la hermana de Cristo y el Estado estuviera en el pueblo fue el día de alegría seguro y hoy sin la fe tendríamos que tener la misma de Dios si en aquel momento se cumplió la voluntad de Dios hoy se cumple la voluntad de Dios lo que pasa es que somos humanos y nos cuentan una de nuestras fundadoras dice los acontecimientos de la vida son los mejores mensajeros de la voluntad de Dios y esto es un acontecimiento para nosotros y para nosotros muy doloroso pero a veces hay que tomar decisiones difíciles pero hay que tomarlas y cuando se toma con la certeza que por la voluntad de Dios aunque nos cueste sangrar porque mira yo no he tenido la suerte de vivir baños de Argentina he visitado muchos baños de Argentina pero si he tenido la suerte de vivir en la provincia de Jaén mis primeros 12 años de vida de Dios y ahí me hicieron personas yo estaré siempre agradecida a Dios por aquella oportunidad que me dio por lo tanto Jaén para nosotros para la congregación para mí hoy en particular y para todas las hermanas que han pasado por baños de una manera muy especial sentimos el haz del pueblo pero como digo los acontecimientos de la vida son estos tenemos que darles gracias a Dios por los 55 años que hemos permanecido en el pueblo y digo gracias a Dios y gracias a estas dos mujeres que jamás ponían obstáculos a la verdad todas las dos que buscaban su piel superada también a la familia o completamente a las dos mujeres cogentes a todas su familia pero de una manera especial que hoy quiero darles gracias en nombre de la congregación cada una de las hermanas que han pasado por baños por la atención la cercanía como nos habían enseñado a vivir en un pueblo humano somos nosotros las que estamos agradecidos por el pueblo de baños porque porque habéis seguido estar muy cerca de los hombres van a ser un pueblo desde el principio hasta el final siempre habéis estado con las hermanas sé con las hermanas que hubiesen sido comprendo que hay hermanas que estarán conectadas más que con otras que son dos más que son dos más pero siempre de la congregación la habéis querido mucho y es un momento que públicamente quiero agradecer y no lo digo hoy porque no lo puedo siempre lo he dicho en baños de la cocina jamás le ha faltado nada para las hermanas no le ha faltado amor no le ha faltado cariño e incluso es parte económica siempre he estado muy teniente de él y hoy lo quiero decir públicamente otra encomienda que os doy es que nos vamos por falta de personal por falta de vacaciones nosotras somos rurales nacimos para los pueblos y en los pueblos tenemos es un dolor muy grande tener que mañana decir adiós caballos aunque espero que nosotras nos ayudamos en nuestro corazón y espero que vosotros lo mismo o sea no sea una cultura no será una cultura tenemos un entanto un constante que es Gemma que es nuestra peixana y ella es muy amigua y ella en el caso de lo que se dice todo pues lo he dejado a este mundo por lo tanto el arte no solo pero que no se pierda lo que se dice que aquello que la hermana ha ido asentando con la ayuda del Señor que dé su futuro y para que el asunto como ha dicho Luis tiene que haber tierra buena por lo tanto gracias a todos pedir por nosotros pedir por las vocaciones y ojalá que en algún momento pudiéramos por mi caballo eso sería la alegría del mundo pero la mente de Dios no sabemos lo que se dice y que Dios quiere que le damos la felicidad y la acción de nuestra vida así que muchísimas gracias a todos a todas y a mucha gente que nos está aquí hoy que me consta por algún acontecimiento especial que ha ido en el pueblo y que tiene que participar también a cuantos enfermos que están en los casos que no han podido vivir para todos muchísimas gracias de parte de todos la gente gracias bueno pues yo quisiera terminar dando las gracias también a los que había estado aquí y sobre todo a los que durante los 25 años habéis sabido acompañarla y ahora les pedíla semana maravilla me está pasándome mal este día en la última del que quedó que van a cargar me han dado un poco de ser así que paz una vez y pa' mi tampoco claro yo vine a encontrar la moja me gusta la moja y bueno pues como dice la madre Alicia porque una mejor otra peor eso pues es muy humano pues yo con mi hermano pues igual con mis tíos mi primo mis vecinos con otra gente hay personas con las que uno pues con tenía más cortes con otro pero al final todo conmigo agradecido en estos tres años que he estado aquí con vosotras y compartiendo también el trabajo y ahora que está aquí Antonio con nuestro alcalde pues no sé si es el momento o habrá que haber cambiado otra manera pero a lo mejor podríamos si hay sitio y ocasión poner la calle con el nombre de una hermana pero que sería también un detalle de otra parte de conocer el trabajo no sé si eso en pleno como hay que solicitarlo esa cosa pues ya y con jefa pues felicidad en el día y a tu hermano y a tu familia que están aquí hoy y bueno si mañana comiendo fuego y si no el lunes pues saldré para conferrar también a buscar monja que difícil eso ¿verdad? ahí está entonces si puede la hermana de Mara y María ojalá que pueda ocupar esa casa como dice mucho se ha quedado cerrada seguirá multiplicando en el lugar pues el lugar habitual de las reuniones de nuestra catequese y de nuestro encuentro y de nuestra celebración allí en el lugar celebramos como se llama asiduidad con la eucaristía y con el vestido pues las hermanas celebran también así que el ritmo va a seguir es verdad que el calor de época de la noche que hay en ella nosotros no lo vamos a encontrar hasta ahora aunque siempre pues hemos estado como decía antes muy agradecidos y ojalá que vosotras donde vayáis vencéis en Mozambique recientemente y en tantos países de Latinoamérica y en tantas casas aquí de nuestra Comunicación Nacional porque algún día podáis seguir abriendo el puerto ojalá eso es lo que le pedimos al Señor y que la Madre María y la Madre María también y don Anja muy importante en él oré la participación frecuente y neto vericida nos he aprovechado su Señor para que disfrutemos de su beneficio en la tierra y crezca en el reconocimiento de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Amén y muchas gracias Juan Jesús por acompañarnos también invité al reto locura que me ha dado Fernando Nieto que fue con quien se abrió la casa con don Juan y hace poco que tuvo creo que una caída se rompió la cadera llamé a Úbeda y está en una residencia aquí en el camino de Guadalupe al Inal así que pues no le he dicho ve porque no creo que esté en esa circunstancia a lo mejor vosotras pues sí que lo habéis tratado lo habéis conocido y don Juan Luis pues también le mandé un mensaje no sé si llegó o no don Domingo estaba de viaje en estos días no nos podía acompañar y a don Manuel también le hizo llegar la invitación y quien más pues Juan Jesús que respondió y aquí lo que hoy es difícil una tarde de misa en nuestra parroquia también es complicado así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues un aplauso por último y podemos ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!